Bienvenidos a Picos de Europa y Otros Lugares, un canal de montañeros y senderistas. Subimos por la Genduda a la Padiorna y bajamos por Leordes. Entramos en Fuente D por esta portilla que dejamos también cerrada y nada, todo ha cerrado. Hola, hoy voy a subir ahí la Genduda, empiezo la ruta, ahí dejo el aparcamiento. Esta pradería estaba antes muy deteriorada por la minería y ahora se ha recuperado y la verdad que está muy bien. Bien, esto estaba bastante seco, ya era el último de agosto y bueno, continúo hacia arriba, derecho hacia esos árboles que se ven de frente. Aquí vemos este indicador que dice, bueno, a la vega de Leordes y tal. Sigo recto hacia esos árboles, echamos un vistazo, esa es la Padiorna donde subiremos más tarde. Y la voy a coger por el sendero este que parece desde abajo, que es horizontal, pero cuando te pones tiene cuesta. Este es el sendero por el que pasaremos. Seguimos hasta ahí, que hace un giro ahí a la izquierda. Y por ahí arriba ya entraremos en la Genduda, que es ese corredor que parece que es imposible que esté ahí, pero ahí le tenemos. Es agradable pasar entre los árboles a la sombra. Y nada, ahí viene un perrito con su amo, un tío muy majo, que tenía otra cilindrada y iba más deprisa. Este también me pasa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como dicen en italiano, piano, piano, va lontano. Y bueno, aquí este es el desvío a Leordes, que es por donde bajaré después, a la noche. Y continúo recto hacia adelante por el sendero. Como ves, está bien marcado, no hay pérdida. Y esta es una fuente que siempre da agua, que se supone que es el nacimiento del río Deva. Y nada, continúo. Aquí ya llego a este giro a la izquierda, que vimos antes. Y de frente tenemos ya la Genduda, que es donde tenemos, ves por esas flechas, hay que ir hacia arriba. Todo por ahí. Y ahí está la entrada a la Genduda. Como ves, hay otros montañeros que me habían pasado. Este va hacia la derecha. Y bueno, aquí echamos un vistazo al Coriscao. Por toda esa arista que tiene. Y aquí esta cabaña que siempre me trae buenos recuerdos. Hace años, recuerdo que dormimos allí en Navidades y todo nevado. Y bueno, han arreglado el tejado y no sé cómo estará por dentro. Bueno, aquí cojo la izquierda, como ves. Y sigo pues recto hacia adelante. Está marcado el sendero. Y aquí, bueno, nos manda como hacia la derecha. Todo por aquí. A través de todas esas piedras. Un piso de la Piaz, que es difícil andar. Y iba a haber subido por ahí, pero mira, ya estaba cansado. Y digo, mira, voy a coger el sendero de toda la vida. Que va por la izquierda. Y nada, lo intenté. Digo, igual está muy cerrado, pero no, se pasaba bastante bien. Como ves, me meto aquí a la izquierda. Y me he salido lo que es el camino oficial, que es todo entre piedras. Yo no sé quién ha puesto en los jitos. Y me vuelvo al sendero antiguo. A ver si lo encuentro, porque estará muy cerrado. Bueno, busco el sendero. Intento seguirle. Entonces voy a intentar seguir por aquí. Y voy poco a poco hacia arriba, intentando descubrirle. Y bueno, más o menos. Se anda estupendamente. Y yo no sé por qué no lo han conservado. En fin. Se encuentra y se anda con comodidad. Voy hacia arriba. Aquí está, es por ahí, todo por esa zona. Como ves, se ve alguna pisada. Ese sería por donde discurre el sendero. Hasta llegar. Veo otros compañeros que habían decidido ir por allí. Y bueno, como les ves, andan ahí medio trepando y tal. Y qué sé yo. Bueno, por aquí se va muy bien. Aquí, bueno, la verdad es que este no sé si estaba el jito o le puse yo, porque... Este es el sendero antiguo. Ahí está. Aquí está el sendero. Como veis, era el de antes. He ido poniendo ojitos, los que he podido, para que no se pierda. Y los montañeros, que un poco de agua no viene mal. Los montañeros que vengan, pues que vean que por ahí se puede pasar también. Por aquí es la canal de la gelada, que se sube por aquí. Y también se puede llegar a la padiorna. Bueno, yo continúo en dirección a la Genduda. Ahí fui poniendo ojitos. Algunos había, otros los puse yo, para que se conserve este sendero. Ahí está la entrada. Bueno, aquí... Este jito. Bueno, le puse pues eso, para que haya constancia de que por ahí pasa un sendero. Nada, sigo ya acercándome. Aquí había unos ojitos también. Y nada, ya acercándome a esta entrada, con esa roca estratégica que se cayó ahí. Y cuesta un poco a veces subir. Costaba, bueno, ahora está fácil. Como ves, es una entrada ahí imponente por un corredor que parece que está hecho artificialmente. Y bueno, ya, mira, ves. Mira tú el corredor. Aquí saqué un... Eso justo da para ver que ahí hay un pasadizo, ¿no? Con unas terribles paredes inmensas. Y esto es, como está en la actualidad, el paso este de la Genduda, que han puesto ahí, pues esos escalones metálicos, tipo ferrata. Bueno, pues este es el paso famoso, que antes estaba un poco complicado subir, pero ahora le han puesto un... Bueno, con estos escalones, tipo ferrata. Recuerdo aquellos tiempos en que no había ni cuerda, ni había nada, ya había que subir como se podía. Bueno, pues aquí pongo un poquitín para que veáis cómo es. Como veis, es muy fácil. Están los escalones metálicos, que se va subiendo perfectamente, sin ningún problema. Aunque han puesto incluso siguen ahí las cuerdas y una cadena de acero inoxidable. Que no hace falta coger, pero bueno, si alguno la quiere agarrar, pues se agarra y... Y nada, pues ya llegando al otro estadio, por ahí he subido. Y ya, bueno, pues empezamos la canal de la Genduda, poco a poco hacia arriba, por donde se pueda. Más o menos hay marcado una especie de... bueno, de senda, donde más se pisa. Y convendría hacerlo por ahí para conservar la huella y subirla con mayor comodidad. No tirar por cualquier sitio. Aquí, poco a poco hacia arriba. Como ves aquí hay esto que, bueno, te da esperanzas. Dices, ay, qué bien que hay como sendero. Aquí cambia un poquitín el paisaje. Ahí hay una entrada que, bueno, se pasa bien, sin problemas. Mira la canal esta con sus tremendas paredes. Pero aquí, mira, pongo un poco para arriba para que veas lo espectacular, ¿no? Que es un corredor que dices, pero bueno, ¿cómo está hecho esto? ¿Cómo ha surgido? Pero bueno, ahí está y por el cual podemos acceder. Aquí en media canal, hacia arriba, ya llegando arriba prácticamente. Y bueno, hay que coger mejor por la izquierda, aunque hay una opción hacia la derecha, pero la verdad es que está peor. Aunque esta estén a veces un poco mal, un poco resbaladizo. Y aquí ahora he hecho, pues eso, un vistazo desde arriba, justo para ver la parte de abajo. Bueno, ya llegando arriba, llegamos a esta bonita pradera. Que la mantienen en la actualidad, yo creo, los rebecos, porque el ganado por aquí ya no viene. Y bueno, ya la cara de satisfacción de haber subido plaja en duda. Aquí siempre hay agua, lo que es que está un poquitín atascada. Y parece que da un poco de repelús cogerla, pero bueno, yo creo que sí puede estar en buenas condiciones. Y en un momento dado, se puede coger, aunque al subir tengas agua, pero hay veces que puedes coger la canal de regreso hacia abajo. Y que sepas que ahí puedes coger agua. Y si llevas un filtro, mejor. Bueno, por aquí voy subiendo. Mira, si vienes de arriba, esta es la entrada a la agenda. Y yo continúo hacia arriba. Que también, no era el paso, le pusieron por la derecha. Mira, aquí hay que coger un desvío hacia la izquierda. Para conectar con la senda que va, pues eso, hacia la canal de San Luis y a la Padiorna. Aquí conectamos, ahí tenemos a la derecha Peña Vieja. El pico San Carlos. Y aquí llegamos ya a la conexión, mira ves, a la conexión con el sendero que nos lleva en dirección a la Padiorna. Y aquí hay una pintada que yo siempre la pongo, porque puede que en vez de salir de la genduda, quieras coger la genduda viniendo de regreso. Y esto te sirve de referencia. Mira, por ahí se entraría la genduda. Y bueno, aquí saqué a este compañero que bajaba de regreso ya. Charlamos un ratín, como siempre, hay un poco entre montañeros. Y si puedes, conserva los senderos. Y nada más. Un cordial saludo. Espero te haya gustado y hasta la próxima vez. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.